hola muy buenas a todos ya está aquí ya estamos aquí en la cuarta etapa de este tour una etapa de transición podríamos decir con algún tramo de pavé y bueno volvemos a oír este ruido muy típico del principio una etapa la etapa de hoy es una etapa que un poco rara porque puede ganar al igual un escalador que un sprinter que llegar una fuga una etapa de 200 kilómetros donde podrían haber muchas diferencias por el viento ya que es viento en contra completamente en esta etapa tuve un problema ya lo informe por el foro de pc en españa de que tuve un problema en la grabación y se dejó de grabar antes de haber se dejó de grabar antes no se paró la grabación en el programa cuando estaba ya lo grabé todo pero después al renderizar no se grabó no se renderizó y no lo volví a intentar y no se pudieron se pudo entonces os lo comento por encima un poco intento meterme en fuga con pelo bilbao pero no es posible y cuidado que me estoy quedando atrás y como haya algún apretón del pelotón puede ser que pueda perder mucho mucho tiempo en una etapa como la de hoy que hay mucho sube bajas con pavé lo vuelvo a intentar con pelo bilbao y no es posible otra vez me vuelven a coger bueno pero bilbao no si no 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 vale adelanto de la etapa hasta este tramo de pavé donde sí que ya al fin conseguí meterme en la fuga con pelo bilbao y con un muy buen más cuatro un más cuatro en esta etapa significa que puedo quedar en muy buena posición en la final y aquí no sé por qué se dejó de grabar la etapa pero ahí está y bueno os dejo aquí la clasificación de la etapa donde os voy a comentar un poco como como se desarrolló la etapa ganó fue bien cancelar a un segundo quedó stand o como se llame y como os dije a una etapa para por ejemplo escaladores como valverde que quedaron quintos andré y amador romain verdet la segunda parte contador quedó el 14 y volvió a acceder un minuto 29 no hay más que decir no me ha vuelto a perder tiempo después más bonet fue el mejor clasificado de caja rural en la trigésimo primera posición después del 35 partilla o mar fraile el 38 y churruca el 39 ya veis y tibó pinot perdió también muchos segundos y hasta aquí la etapa de hoy espero que os haya gustado dejar like comentar suscribiros adiós